Y la Agencia Espacial Europea confirmó el hallazgo en Marte de una nave que había sido extraviada en el espacio desde hace 12 años. Este es el aspecto que tiene la sonda Beagle 2 después de más de una década a la deriva. Su pérdida en el 2003 le impidió llevar a cabo su misión que era estudiar la geología de Marte, su clima e incluso buscar señales de vida extraterrestre. Lo curioso es que la sonda Beagle 2, que hacía parte de la misión Mars Express de la Agencia Espacial Europea, sí logró aterrizar en el planeta rojo, pero una falla técnica no permitió que sus paneles y antena se desplegaran. Esto le impidió mandar señales a la Tierra e hizo pensar que se había destruido. Este pequeño artefacto de tan solo dos metros fue detectado a seis kilómetros de distancia del lugar previsto para el aterrizaje por la cámara HiRISE de la sonda estadounidense Orbitador de Reconocimiento de Marte. Durante todo este tiempo, la Agencia Espacial Europea no ha dejado de buscar esta sonda. Hoy por fin se cierra esta historia con un final agridulce, ya que a pesar de que la sonda no funciona, consiguió llegar al planeta rojo.